Y escolares de Ayacucho participaron del festival de canto Mi Patria se Llama Perú. De esta manera los estudiantes celebran la independencia de nuestro país, que se recuerda cada 28 de julio. Con mucho éxito se realizó el octavo festival de canciones 2010 denominado Mi Patria se Llama Perú, evento que es organizado por el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho. En este festival participaron alumnos de diferentes centros educativos y desde este año el evento se extendió a nivel nacional. Los participantes en el marco musical fueron alumnos del Colegio Salesiano Don Bosco, participaron estudiantes en las categorías de Educación Primaria y Secundaria.